¡Mucho gusto, familia Carpal HH! Con este ánimo de fría, recibimos a mi parcero Kultim Sintes de Armenia, Pefunca. ¡Como fue! ¡Como fue! ¡Como fue! ¡Un último de ustedes siempre! ¡Nos llevan el reino de la veo! ¡Vamos a decir para mi cristal! 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 ¡Para mi Cristal! ¡Ya su Matsa! ¡Como fue! ¡Como fue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!